Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hacer unas papas Unas papas, gajos de papas, no se como se llaman, pero potato webs Gajos de papas, ya los tengo aquí cortados Pero lo que hice, y puse aquí casi una hora a remojar con leche para que se ablandaran Ya están más blanditas, así, para que salgan bien blanditas Y luego las deje remojar, las pones al horno y luego se ponen bien duras, de a medias, están como crudas Y ya nada más, hasta allá le voy a tirar la leche y vamos a proceder con la dama Bueno, pues ya le quitamos la leche, vamos a ponerle de este y también aceite, aquí abajo Y le voy a poner el aceite del que yo preparé En las manos limpias, lo voy a llenar así, todo alrededor, para que no se peguen Y aquí vamos a poner las papas, las vamos a meter al horno Vamos a poner el cooking spray también aquí Y aquí no se va a pegar ninguna ganas Ok, vamos a poner ya las papas, aquí Y como de verdad, ahorita le vamos a poner más ingredientes Ahora te les voy a enseñar como Vamos a ponerle, primero le vamos a poner aceite, aquí en las papas Y le vamos a poner chile powder, si quieren ponerle, yo le voy a poner también de este, le voy a poner paprika, para que agarre un colorcito Bueno, le vamos a poner a un lado, después las vamos a voltear Esta es paprika, esta es paprika, también También le voy a poner estas hierbas italianas Ya lo he hecho, ya lo saben muchos de mis videos Estas hierbas como está Nos voy a voltear así para que, para ponerle a los dos lados Que se llena a mí también de aceite, en los dos lados Vamos a agarrar una toallita, muy bien Así la papica, antes chile Y ahora las hierbas italianas Ahora si ya nomás voy a seguir acomodando las demás, ahorita las vamos a poner en el horno Aquí ya nomás nos falta la sal, poniendole poquita sal aquí, será al gusto Le vamos a poner un poco de pimienta y ajo Le voy a poner de este, para no echarle de los otros dos Pueden poner lo que ustedes quieran, yo le voy a poner de todo eso Voy a poner poquito en el horno Para que agarre sabor Es todo lo que le vamos a poner Ya le vamos a poner al horno a 450 grados Llega el horno precalentado Más o menos una media hora, vamos a ir chequeando más o menos Bueno pues ya tienen como 15 minutos Ya están aflojando, yo nomás les voy a dar vuelta Aperte tapando la cámara Les voy a dar vuelta así para que lo de abajo ya tiene más aceite Ya casi están, como 15 minutos A lo mejor algunos no van a creer que se aflojan con la leche O pueden echarle agua también, yo le eché leche Pero si se aflojan también blanditas Y cuando no, nomás las cortas y las pones Están bien duras de a medias Y si, si quieren tratarlo de verdad, si, si se Si se, como se dice, se aflojan, no sé, se blanditas Ya casi están, ya casi están Ya casi están, con 15 minutos ya casi están Y ya están listas Y ya están listas Todas bien blanditas de aire, bien cociditas de adentro y todo Voy a probarlas que no me voy a quemar A ver, con que sea este aquí No está dentro pero... Bien buenas, yo les dejé la, 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 la cáscara Porque me gusta mucho con cáscara Si ustedes la quieren, pueden empedrar si quieren Pero a mi me gusta así con cáscara O a uno que más Esta bien buena Papas al horno Me recomiendan, también sabrosas Que haces todo